... Representantes de los gremios del Registro Civil, de los Registros Públicos y de las Fiscalías, junto a COFE, fueron recibidos esta tarde por el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. El jerarca les informó que estaba terminado el trabajo encomendado a la Oficina del Servicio Civil, al Ministerio de Economía y a la propia Presidencia, con los números concretos del aumento y el costo para las arcas del Estado. Sin embargo, esos números no fueron manejados hoy y se espera el retorno al país mañana del presidente Mujica para que los avale y se fije una fecha de pago. Los dirigentes gremiales afirmaron que esperaban otra respuesta. Todavía no hay nada como para determinar claramente de que se puedan suspender las medidas, por lo tanto las medidas que ya están definidas en la Asamblea, tanto en Registro Civil como en Registro Público, y las medidas que se vienen planteando a nivel de la Fiscalía se mantienen en todos sus términos a la espera de ese anuncio. Si ese anuncio satisface a los compañeros, bueno, ellos ahí sí van a evaluar la posibilidad de dilatar o suspender las medidas que estaban planteando. Gracias. 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 Gracias.